¡Halú! Chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo estoy súper bien Como veis, el fondo ha cambiado porque estoy en mi casa con mis padres. Aquí no le han pasado cosas sino manas en el metro, bus mmm... y viceversa Má... Recuerdo una vez que estaba en el metro me iba a sentar y vi que había un vómito en la silla, ¿vale? En el asiento y digo, vale, adiós ¿Sabéis esas señoras que van corriendo como si no hubiera un mañana a buscar la silla? ¡No! Vale, pues esa señora no miró lo que había debajo y sí, se sentó encima del vómito y yo en plan, no sé si os ha pasado nunca, ir a una señora y decir ¡Eso está embarazada! ¡No! ¡Eso está embarazada! Otro día yo, entró una señora y en primera instancia mi cuerpo dijo, vale, esa señora está embarazada y le dije, ¡ay! ¿Te quieres sentar? y me dice, no, no le dije, ¡ah! ¡Vale! ¡Perdón! Y estuve todo el metro así Otro día también, estaba en el Facebook y no sé si lo habéis abierto alguna vez, de esos vídeos que pone no imaginarás la pelea que tuvieron estos dos y yo, como soy tan impresionista pues me dejé llevar por mis sentimientos y lo abrí y sí, era un gemido de mujer y estaba todo el metro lleno con niños y padres y yo en plan ¡Ay! ¡Qué cosa me pasa, amigo amigo! ¡De verdad! Por dentro, ¿sabéis eso que te arde la puta cara? Esas señoras que te miran así en plan es que hay veces que, joder, eres joven pero estás cansado, ¿vale? Y señoras en plan con su bolso te miran así con la cabeza y en plan ¿Sabes que cuando te levantas me voy a sentar en un plis plas? A mí busco asiento porque prefiero estar en el suelo en serio voy directamente hay asientos libres y me voy a sentar al suelo o sea, si alguna vez veis así una personita pequeña en el suelo y esos que se enfadan si no les das dinero o sea, a ver que me estás aquí exigiendo que te dice ¿eh? y si no le das hace ¡Joder, mi vida! ¡Joy te meto! Y yo pensando ¡Esa no es la forma! No sé si soy la única que odio que en plan que me toquen por detrás si yo tengo la mochila aquí si siento que alguien como que me azota que no vuelva a ocurrir Soy muy desconfiada siempre pienso que me van a robar en plan es que alguien me toque por detrás y estoy me estás sentando te estoy avisando aparte de eso también odio que me miren ¿vale? cuando estás sentado ¿vale? tú pues mirando al infinito y hay un hombre que está así tú lo miras y haces en plan ¿vale? en cinco segundos dejará de mirarme y sigue mirando y yo en plan a ver ya ¿no? yo que sé es un poco de educación no quedarte así ¡Hola! unos momentos en que vas de pie y de pronto a la lejanía ves un asiento y vas corriendo y de pronto alguien se sienta y disimula si haces ver que simplemente quería pues dar un paseillo por el metro lo voy a estar lo de siempre eso es otra que cuando vas corriendo y se te cierran las puertas del metro en la cara que ¿dónde? ¿dónde? dime ¿dónde está tu dignidad? que te piensas ¿que me vas a ofender puerta del metro? pues no y me quedo ahí con la cabeza bien alta esperando al siguiente metro decidme si no os ha pasado alguna vez que vais a entrar en el metro y en vez de sacar la tarjeta sacas las llaves en plan no parece que no encaja no sé si soy la única que cuando está en el metro escuchando música piensa que alrededor tiene un montón de gente y canta y se cree que está en un videoclip la gente se te queda mirando en plan hola nos vemos la semana que viene y dejadme en los comentarios vuestras anécdotas historias que os hayan sucedido en el bus o metro o lo que queráis quiero muchísimo que un beso hace enorme y nos vemos la semana que viene ¡Mua! ¡Woo!